Buenas noches señor, no tendría un corazón de repuesto Me lo ha destrozado, la mujer que yo quería ¿Qué tal si vuelvo mañana, por si aparece alguno? Que lo posible sea, un poquito más duro Música Y volví para aquel bar, deseando no se demore En conseguirme un corazón, que de nadie se enamore Y volví para aquel bar, deseando no se demore En conseguirme un corazón, que de nadie se enamore Corazón, órgano muscular hueco de forma volví, situado en el pecho o tórax Que constituye el elemento central de la circulación de la sangre Música Y volví para aquel bar, deseando no se demore En conseguirme un corazón, que de nadie se enamore Y volví para aquel bar, deseando no se demore En conseguirme un corazón, que de nadie se enamore Música 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 Te vienen a buscar, juegan con Momo en carnaval Decís que no, te invitan a bailar El cumpletero y su disfraz, decís que no Música Y es un sueño fugaz, el de salir en carnaval Y cuando ves la luz, de otro tablado que te llama Soñas, flamean al pasar Frente a tu cama las banderas, mira Te vienen a mostrar, los personajes ya se van No esperan más, te guiñan al pasar Bopo, platillo y el tambor, no esperan más Comienza la función, lo que ves se ve de arriba Se estremeció tu voz, de estar en otro carnaval Y solo ves la luz, de otro tablado que te espera Y vas, y es la presentación la que hace magia en tu cabeza Y cantas Es la luz de otro tablado que te espera Y es la magia en tu cabeza Y cantas, cantas Carnaval Carnaval Fiesta de piel que en la sangre va Que en la sangre va Y es la luz de otro tablado que te espera Y solo ves la luz de otro tablado que te espera Y vas, y es la presentación la que hace magia en tu cabeza Y cantas, cantas Y cantas, cantas Carnaval 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 Fiesta de momo que te envuelve Carnaval 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 Fiesta de piel que en la sangre va Carnaval Fiesta de momo que te envuelve Carnaval 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 Fiesta de piel que en la sangre va Que en la sangre va Carnaval 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 ¿Por qué vos olvidaste todos tus sueños? ¿Por qué fue que dejaste de jugar? ¿Por qué también perdiste hasta tu sueño? ¿Por qué no hiciste nunca lo que quisiste? ¿Por qué vos no podés olvidar? ¿Por qué aquellos tiempos fueron mejores? ¿Por qué tus ideales ya no están? ¿Por qué te equivocaste de nuevo? ¿Por qué lo hiciste todo mal? ¿Por qué te equivocaste de nuevo? ¿Por qué te equivocaste de nuevo? ¿Por qué lastimaste a quienes te amaban? ¿Por qué no valoraste lo que tenías? ¿Por qué no compartiste lo que lograbas? ¿Por qué te equivocaste de nuevo? ¿Por qué lo hiciste todo mal? ¿Por qué me reprochas? ¿Por qué lo haces desde el espejo? ¿Por qué me reprochas? ¿Por qué lo haces desde el espejo? ¿Por qué no lo haces desde el espejo? ¿Por qué no lo haces desde el espejo? Se miraron solo un instante y al polvo cerraron sus ojos Colgaba una caña negra del cuello del visitante Y como lo haría un amante, se la llevó hasta su mejilla Como ignorando la muerte, así posó para su sueño De que aquella caja negra lo transformaría en eterno Chirriaba el viejo sillón Crujió el cuello del viejo Solo se escuchó a lo lejos Un ladrido en el callejón Y aquel viejo desgrabado Puso sus manos en la mesa Y su mirada en el repecho Que se aleja de su pobreza Como ignorando la muerte, así posó para su sueño De que aquella caja negra Lo transformaría en eterno No Como ignorando la muerte, así posó para su sueño Así posó para su sueño De que aquella caja negra Lo transformaría en eterno La muerte, así posó para su sueño La muerte, así posó para su sueño La muerte, así posó para su sueño Una noche, un sábado La muerte, así posó para su sueño Una casa, una pareja Una pelea Un portazón Una vuelta, una frenada Una esquina, un bar Una vuelta, una frenada Una esquina, un bar Un trago, una lágrima Una mina, una ojeada Una señal Una sonrisa Una propina Una propina Una hasta luego Una vuelta, una frenada Una esquina, un hotel Una vuelta, una frenada Una esquina, un hotel Una llave, una cama Un beso, una caricia Una queja, un gemido Un remordimiento Una espina, una casa Una espina, una casa Una mujer, una disculpa Una mujer, una disculpa Un beso, una caricia Una frase, ya gastada Un arrepentimiento Una historia De dos Una vuelta, una frenada Una esquina, un bar Una vuelta, una frenada Una esquina, un hotel Una vuelta, una frenada Una esquina, una casa Una vuelta, una primera querida Una vuelta, una caminata Una vuelta, una terrestre Una Augenbra Una vuelta, una altura Una vuelve, una sintonía Una vuelta, una vez Una vuelta, una puerta Insiste vivir sin ti, dividirme el CDs, sprint en velliz, kiss, chips y king Difícil vivir sin ti, difícil sin mi chiquilín, difícil sin CDs, difícil sin mi visigris Si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 y sin mi chiquilín Si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 y sin mi chiquilín Insiste vivir sin ti, vivir sin ti, Jimmy sin ti, Filip sin ti, sin mi chiquilín Sin ti, sin mi chiquilín, difícil sin ti, si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 Sin mi chiquilín, si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 mi chiquilín Vivir sin mi chiquilín, vivir sin mi chiquilín, vivir sin mi chiquilín, sin ti, ni ti, rin, tin, tin, sin mi lequini, plin, plin, sin espídeme, plin, quibil, sin chiquilín, chiquilín, chin, chin, chin Living sin ti, living sin ti, mi chiquilín, si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 y sin mi chiquilín Si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 mi chiquilín, si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 mi chiquilín, si, 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 difícil vivir sin ti, si, 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 ¡Sin mi chiquitín! ¡Sin mi chiquitín! Una caricia de tu voz, una fracción, un ramo de ternura y al final, una canción. Un teorema de amor, un viaje en paralelas hasta el mar, una pasión que llega al infinito y además, crece por dos. Te entrego, un juego de armonía tonal, un aluvión de acordes, de líneas al corazón. Un claro amanecer, lo escribo en cinco líneas y un compás. Una ecuación, un sol que se despliega desde el fa y dura hasta dos. Una recta de luz, una suave caricia de tu voz, una fracción, un ramo de ternura y al final, una canción. Te entrego, un juego de armonía tonal, un aluvión de acordes, de líneas al corazón. Te entrego, un juego de armonía tonal, un aluvión de acordes, de líneas al corazón. Te entrego, un juego de armonía tonal. Pero cómo puede ser loco, que me haya dicho que no, si hasta me guiño un ojo y no lo disimuló, yo me propuse seguirla, a donde sea que fuera, y al que lo vea de afuera, le parecerá muy raro, pero cuando ella muera, hasta el cielo yo no paro. Eso yo decía antes, y no sabes lo que pasó, ella al final se murió, y yo la seguí hasta allá arriba, el pasaje solo de ida, no me dejó volver, y ella decidió otra vez decirme que no, que no, y que no. El pasaje solo de ida, no me dejó volver, y ella decidió otra vez decirme que no, que no, y que no. El pasaje solo de ida, no me dejó volver, y ella decidió otra vez decirme que no, que no, y que no. El pasaje solo de ida, no me dejó volver, y ella decidió otra vez decirme que no, que no, y que no. En rendirme no pensé, jamás abandoné, en la lucha por conquistarla casi todo lo intenté, pasaron meses y años, una vida entera, decidió otra vez buscarlo, aunque más tiempo perdiera, la mujer que más amé, dijo no necesitarme, y en su lista de recuerdos jamás pude quedarme. Busqué por tierras y mares y otros mundos, otros tiempos, y cuando ya no hubo esperanza, regresé a mi apartamento, y desde la calle la vi, que golpeaba mi puerta, y ante tremenda la emoción quedé de boca abierta, la mujer que más amé, dijo no necesitarme, y en su lista de recuerdos jamás pude quedarme. música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video